Pasamos a otra información, les platico que esta semana se anunciaran las nominaciones al Oscar para la ceremonia 89 que se llevará a cabo en el teatro Dolby. Aquí les tenemos los nominados en el rubro de Mejor Dirección. Los nominados a Mejor Director son Damien Chazelle, La La Land, Una Historia de Amor, es su primera nominación, es el más joven de la jinteta y el favorito con globo de oro en mano. Ha puesto a todos a bailar y enamorarse. Mel Gibson por Hasta el Último Hombre es su gran regreso como director, tiene un Oscar a cuestas en este rubro por Corazón Valiente, ha sido objeto de alabanzas pero no tiene muchas oportunidades. Help me get one more. Help me get one more. Barry Jenkins. Barry Jenkins por Luz de Luna, es su primer postulación, podría dar la sorpresa pero tiene más oportunidad en guión. Kenneth Lonergan por Manchester Frente al Mar, solo ha dirigido tres cintas en su carrera, su filme es hermoso y devastador, pero al igual que Jenkins, su oportunidad está en el rubro de guión, donde ha sido nominado en dos ocasiones previas. Dennis Villeneuve, por la llegada, es su primer postulación, ha deslumbrado por trabajos previos, a pesar de la solvencia de su labor, la ciencia ficción no tiene mucho que hacer en frente del drama y este año del musical. Para Imagen informó Adrián Ruiz. Pues yo sí creo que va a ser Damien Chassel, no sé tú Enrique. Totalmente, es la apuesta más segura yo creo que de estar, de estos nominados. De esta quinteta. Exactamente. Además ha estado nominado en diferentes ceremonias y en diferentes premiaciones y le ha ido muy bien, nada más, es uno de los más jóvenes, aunque Manchester by Desi también ahí puede dar la sorpresa. Pero, sí, Damien, Damien. Bueno, pero sin duda alguna el que suena más fuerte en esta contienda, como ya lo decíamos, es Damien Chassel, solo tiene 32 años y ha puesto al mundo a sus pies gracias a La La Land, una historia de amor, la cual tendrá su estreno formal este 3 de febrero. Acerca de esto, mi compañero Adrián Ruiz charló con el cineasta. ¿Quieres saber qué nos dijo? Vamos a verlo. La magia, el amor y los sueños se conjugan en La La Land, una historia de amor. Por un lado, Mia aspira a ser actriz y labora como camarera. Sebastián es un pianista de jazz que se gana la vida tocando en tuburios de mala muerte. Ambos se enamoran, pero su gran ambición por llegar a la cima amenaza con separarlos. En torno a esta cinta charlamos con Damien Chassel, director y guionista del filme. ¿Has ejercido algún capítulo de tu vida en escribiendo y dirigiendo este filme? Sí, un poco, en el sentido de que me mudé a La La Land, intentando hacer películas con sueños grandes, como los personajes. Y me he pasado una cosa de la que hacen en el filme, donde a veces parece que está bien, a veces parece que no. La La Land tiene una manera de hacer que tus sueños se sienten muy cerca y muy cerca, al mismo tiempo. Hablando de la música, ¿cuál es la importancia que la música tiene en tus películas? Bueno, yo soy un famoso músico y mi compañero, mi compañero, mi compañero, Justin Hurwitz. Nosotros nos reunimos en una banda juntos cuando éramos 18 años. Y para mí, la música es un personaje en cualquier película, pero especialmente en un musical. Así que, cuando estaba escribiendo el script, él estaba escribiendo la música conmigo. ¿Has referido a cualquier película de la edad de los musicales? Sí, no hubo nada específico, hubo un montón de películas. Todas las películas de Fred and Ginger de los años 30, los filmes de los años 50, los musicales de los años 50, los musicales de los años 60, todos. Y hablando de esta nueva lengua, hablando de los musicales, ¿hay alguna escena en la que tuviste que ponerse el máximo como un filmmaker? Sí, creo que hay grandes, técnicas técnicas en esta película, como la abierta y cosas así, que eran muy logísticamente desafiadoras. Pero, en algunas maneras, creo que las cosas más difíciles y algunas de las cosas que estoy orgullendo de los años 50, son los momentos más pequeños, los momentos dramáticos entre los personajes. Y eso fue algo que Ryan, Emma y yo, trabajamos muy duro para hacer sentir muy honestos y muy real. ¿Puedes considerar que este filme funciona como un tributo a L.A.? Sí, sabes, L.A. es mi hogar ahora, pero me mudé aquí 9 años atrás, y me tomó un tiempo para caer en amor con ella. Así que quería que el filme sea un letrero de amor, pero también aconseguir la dolor de la ciudad a veces. Damien Chazelle es el favorito para ganar el Oscar como mejor director, lo que lo convertiría en el hombre más joven en conseguirlo. Solo tiene 32 años, desde Los Ángeles para Imagen informó a Adrián Ruiz. Y en plena efervescencia del Oscar les presentamos esta sección titulada Se Busca. Durante algún tiempo, Fungi de los 80 estuvo nominada al Oscar y de repente desapareció. ¿Alguien ha encontrado o ha visto a Debra Wenger? Vamos a esta sección Se Busca, nos damos un corte comercial y regresamos con el invitado especial. La conocimos como Drusilla, la hermana de la Mujer Maravilla en la serie de los 70's. Posteriormente brilló en el séptimo arte en cintas como Cowboy de Ciudad con John Travolta. Después lo harían reto al destino, fue nominada al Oscar y no se llevó muy bien con Richard Gere. A esta cinta le vendría una nominación más por La Fuerza del Cariño. Todos lloraron con su despedida. En los 90's volvió a ser nominada por La Tierra de las Sombras. Su carácter difícil la hizo desvanecerse de la industria. Incluso rechazó un equipo muy especial con Tom Hanks y Madonna. El papel ofrecido lo terminó haciendo Gina Davis. A últimos años y una de sus actuaciones destacadas obedecen a El Casamiento de Raquel, donde es la madre de Anne Hathaway con quien mantiene una pelea de antología. Ha producido algunos documentales, pero se sigue extrañando su presencia en más filmes. Se sabe que no le gusta dar entrevistas y al parecer ha buscado refugio en la tele, sobre todo con la serie The Ranch. Para Imagen informó Adrián Ruiz.